Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de regreso a un juego de terror al estilo Puppet Combo, de esos que tanto os gustan por aquí por el canal. Se trata de Midnight Massacre, masacre de medianoche. Vale, ya sabéis, juego al estilo Slaser, película ochentera y demás, así que vamos a ver qué tal es. Ya sabéis que si os mola el vídeo lo podéis apoyar con vuestro licazo para más contenido de este estilo y sin más empezamos nuevo juego. Turno nocturno, selección de capítulo, ya empezamos con turno nocturno, ya sabéis que los turnos nocturnos nunca salen bien, ¿no? Pues eso. Tengo que darme prisa en llegar al trabajo. Vale, estoy esperando el autobús, no, he llegado, ¿no? Vale, trabajamos como siempre en un 24 horas, ¿qué podrá salir mal, verdad? Evidentemente todo lo que pueda salir mal, va a salir mal. En estos juegos así es. Vale, ¿qué tal? Buen hombre. Lo siento por el retraso, el autobús ha venido muy lento. Ha tardado mucho. Hoy tengo una cita con una chica y voy a tener que prepararme durante mucho rato para ir bien a ella. Lo siento, lo siento mucho, espero que no me da tiempo, sí, espero que tengas un buen rato y hagas esa cosa, jajaja. Sigue siendo la persona desagradable de siempre. Adiós, Jacob. No se ha vacilado, ¿vale? Porque él se va de cita y nosotros nos quedamos pringando, básicamente. Ni más ni menos. Hay un juego de Puppet Combo, el Stay Out of the House, que empieza igual, llegas tarde al trabajo y tu compañero te dice que se va a una cita y tal. Vietnam Flashbacks, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? Estamos en el trabajo. Y ahora, ¿qué lo qué? Una nota. Hola, Jacob, espero que no llegues tarde otra vez. No voy a poder venir hoy porque estoy muy enfermo. Tienes que hacer estas cosas. Uno, reemplazar las no sé qué con snacks leche a las estanterías con snacks leche y helado. Dos, tirar la basura. Si viene un cliente, mientras estás barriendo o tirando la basura, atiéndelo de inmediato para que no te haga que esperar mucho. Nos vemos pronto, tu jefe. El filtro este de borroso creo que está demasiado alto en... ¿He escuchado pasos? En los documentos y en los textos, ¿no? Vale, a ver. Hay que reemplazar las movidas, ¿no? Pero, ¿dónde están las movidas para reemplazar? Habrá que pillarlo de aquí, del almacén, ¿no? Ok, ok, ok. Vale. Snacks para góndolas. ¿Eh? Supongo que góndolas son las estanterías. ¿Y dónde van? Si no es mucho preguntar. ¿Por aquí? No entiendo. Un indicador no estaría de más, la verdad. ¿Cómo coloco esto, Tutankamón? Es que claro, yo estoy haciendo click, pero es que puede ser cualquier botón, porque no sé cerrado. No sé. Bueno, pues ha quedado buena noche, ¿no? Supongo. No sé. Esto es tabaco. Góndolas. Es que no sé qué son góndolas, sinceramente. Entiendo que las estanterías, ¿no? No sé. Me pone muy nervioso no poder sprintar. La verdad. Pero muy nervioso. No sé dónde va esta vaina. Vamos a probar una por una. Seguramente he visto todas menos una. Y en la que no he visto es dónde va. Voy haciendo click porque entiendo que ese es el botón, ¿no? No, lo que te soy incapaz de poner los snacks. Es una cosa espectacular. Voy a tenerme que ver un vídeo para saber cómo colocar los snacks aquí. No sé. No hay manera, no hay opciones. No puedo hacer nada, locos. No sé qué hay que hacer. Ni idea. O sea, no... No sé si es un bug, no sé si es así. No sé nada. Pues ahí era. Creo que es a la E, como hay que ponerlo. Porque justo le di a la E. Oh, creo que viene alguien a la tienda. Vamos a ver. ¿Qué tal? Good night. Hola, Emma. ¿Solo esto? Sí, Jacob. ¿Cuánto es? 0,5 centavos. ¿Has escuchado sobre el asesinato que está matando a la gente del turno nocturno? ¿Qué? ¿De dónde viene esa información? Es un rumor que está corriendo estos días. No sé si será cierto. Es probable que sea un mal chiste. Pero... ¿Quién lo está rumoreando? ¿O qué dice el rumor? Hablan sobre... Algunos empleados que desaparecen por la noche. Ya llevan tres. Probablemente algunos empleados se cansen de trabajar y... Y lo dejan sin avisar. Jeje. Bueno, pero ten cuidado. No sabemos si es verdad o falso. ¿A qué hora cierras? Cierro un poco antes de medianoche porque siempre dejo algo pendiente. ¿Por qué? Es solo por saber cuándo cierras. Ten cuidado. Adiós. Adiós, Emma. Vale. Un asesino. Un asesino. Qué extraño todo. Sí, sí. Extrañísimo, maquinón. Vale. Leche para las góndolas. Entonces hay que darle a la E. Estaba dando clic porque siempre suele ser a la E. O sea, siempre suele ser con el clic. Y resulta que es a la E. Vale. Esto entiendo que va en el congelador de aquí. Correcto. ¿Y qué más? Ya está todo, ¿no? Vale. La nota nos dice... Leche, snacks, helado. Ya está. Tirar la basura. Vale. Tirar la basura. La tenemos por aquí. Entiendo que podré salir, ¿no? Creo que alguien vino a la tienda otra vez. Una nota. Como los he escuchado, yo no escuché nada, Tutankamón. Medianoche. Oh, oh. Medianoche. Debe de ser una broma por algún niño. Me huele raro el jefe, que justo se pone malito hoy. Y Emma, pero Emma... Sería demasiado evidente que fuese Emma, ¿no? El jefe que se ponga justamente hoy malo... Pinta cuanto menos raro, ¿verdad? Vale. A ver dónde está el contenedor. Vale, hay que pillar la otra bolsa. Hola, señor. ¿Puedo ayudarle con algo? ¿Me puedes dar dinero, por favor? Necesito comer algo. Lo siento, señor. Lo siento mucho. Estoy trabajando ahora mismo. No puedo darte dinero. Está bien. Ten cuidado con el asesino. ¿También sabes eso? Pensaba que era solo un chiste. Sí, no es un chiste. Ten cuidado. Adiós. Hasta luego, máquina. Vale, un vagabundo, sin más. Ok. Lleguemos la última bolsa. ¿Qué ha sido eso? Mucho ruido, ¿eh? Creo que no estoy solo. Espero equivocarme. Es como... El sprint funciona rarísimo. Es como que sprinta a veces y otras veces no. Va como a tirones. No sé muy bien por qué. Apagaré el interruptor dentro de la tienda y me iré. Vale. Ahora es cuando me atrapan, ¿verdad? Tiene pinta. ¿Dónde está el interruptor? Allí. ¿Alguien entró en la tienda? Te diré que estamos cerrados. Oh, pues ahora estamos a oscuras, ¿eh, máquina? Joder, colega. Madre mía, tú. Hostia, tú. Mira que me lo esperaba y aún así me lo he comido con patatas, chaval. Buah, durísimo, loco, durísimo. Me ha entrado hasta dolor de cabeza, chaval, en un momento. Buah. Señor Tomás. Hola, señorita Lili. ¿Verdad? ¿Eres la que alquiló una de nuestras casas para una noche? Sí, soy yo. Eran 100 dólares, ¿verdad? ¿Me puedes dar un poco más de información sobre el lugar? Sí, son 100 dólares. En este lugar no hay internet, no puedes comunicarte con nadie. No tienes vecinos porque no hay alquileres estos días. Ten cuidado con los animales que suelen venir a este lugar. Muchas cosas malas por 100 pavos. Parece como una estafa para quedarse. Lo siento, pero tenemos muchas cosas que reparar. Simplemente no tenemos el dinero suficiente. Bueno, ¿cuál es mi casa trailer? Tu casa trailer es la que está en la segunda línea a la derecha. Muchas gracias, adiós. ¿Y por qué automáticamente pasamos, adiós Lili, pasamos a una chica? No lo sé. No estoy moviéndome yo, ahora sí. Qué sustona tú, más gorda, ¿no? Joder. Debería de ser esta mi casa. ¿Qué hacemos? ¿Dormir? Dice... Creo que voy fuera un poco. No puedo hacer nada. No sé qué dice. ¿Hola? ¿Pasa alguien por allí? Y no tengo vecinos, ni internet, ni nada. ¿Qué puede salir mal? ¿Hola? ¿Por aquí no es verdad? Tío, sprinta, por favor. ¿Por qué no sprinta de golpe, loco? Va a tirones. No sé qué hay que hacer aquí. Escuchan pasos corriendo por la hierba y tal, pero... Ya está. Y hay muy poca luz, tío. Hay algo ahí. A ver. Una nota. Cinco del seis del noventa y ocho por el señor Thomas. Este lugar... ...ha sido sancionado. No puedes entrar. Es por tu propio bien. ¿Qué entro, dice? No puedo. ¿Qué entro, dice? No puedo. ¿Qué entro, dice? No puedo. No puedo. Ni un solo vecino. No hay ninguna otra nota, ¿no? Vámonos a casa, ¿o qué? No veo nada más. Iré a dormir. Estoy muy cansada. ¡Hostias! No hay nadie. Abre la puerta, por Dios. ¡Qué bueno! Medianoche. O la misma nota de la gasolinera. ¿Pero cuánto mide el asesino, tú? Mide... ...medio metro, parece. What the fuck? Bueno, bueno, veremos. Veremos cómo pinta el tema. Vale, nos despertamos aquí. Bueno, muy inteligente no es el asesino. Gracias. Muy amable. Muy inteligente no es. ¿Ahora quién soy? ¿El de la gasolinera o la chica? Vale, aquí hay una crowbar. Supongo que para reventar esto. Una llavecita. ¿Puede que para abrir esta puertecita? No. Pues para abrir la otra. Otra llavecita. Para abrir la de atrás. Tiene pinta. ¿Qué ha sido eso, tú? ¿Un aplauso? ¡Guau! No queremos correr la misma suerte, ¿verdad? La verdad que no. No apetece. Me quetrefe. Vale, entonces ahora... No vamos a ninguna parte. Tiene pinta. Vale. Vale. No tengo cabeza, ¿no? No parecía que tuviese cabeza. Nos meten en esa sala y acabamos esqueletoides, ¿no? Como los demás. Tiene pinta. Y no está mal. Ya solamente por el sustaco que me lleva en la gasolinera, para mí merece la pena. Sí que es cierto que tiene sus errores. Podría explicar un poquito más las cosas, porque te puedes tirar dando vueltas tres horas sin saber muy bien qué hacer. Ya sabéis que yo también soy muy fan de los juegos de turno nocturno y con poquito que me des, ya me gustan, ¿sabes? Ya solamente lo de coger la llave, habrá aquí, habrá allí. Aunque sea fácil, me mola porque es entretenido. Quizá me he quedado con ganas de saber qué ha sido del otro protagonista, porque aquí no sé si era la chica o era el chico o quién narices era, ¿vale? El que pilotaba en la parte final, ¿vale? Y éramos dos personajes. O sea, hemos visto dos secuestros. Entonces, ¿qué ha pasado con el otro? Pero quizá me esperaba otra parte jugando con el otro secuestrado. Pero bueno, lo dicho, lo que te espero que hayáis disfrutado del vídeo. Nos vemos en la siguiente con más y mejor, ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!